El gobernador del estado de Tamaulipas, el licenciado Javier García Cabeza de Vaca, especialmente al maestro Jorge Alejandro Negra, le manda felicitar por mi conducto y le desea el mayor de los éxitos merecidos durante la encomienda que acaba de tener maestro y le desea los mejores parabienes. Y bueno, en cuanto a la vinculación internacional, se requiere un requisito muy importante que es el apoyo que tenga el gobierno del estado, ya que en todo convenio internacional no se trata nada más de ir y solicitar un apoyo, sino también hay una parte que nos toca a nosotros poner y en algunos casos, sino que en la mayoría, se requiere el apoyo del gobierno del estado al que se pertenezca. En el caso de Tamaulipas tenemos dos virtudes. La primera es que estamos pegados a Estados Unidos, estamos en la línea divisoria y tenemos con el Valle de Texas intereses en común. Y la otra ventaja es que el gobernador estudió en Estados Unidos y conoce mucho del tema de vinculación internacional y quiere aprovechar dos factores. El primero, que es la recíproca necesidad que tiene el estado de Texas con Tamaulipas y Tamaulipas con Texas y quiere también ser fuente para que la inversión en materia de la reforma energética llegue a Tamaulipas y con la visión que él tiene, pues quiere que las empresas que lleguen tengan en Tamaulipas la mano de obra que requieren. Y el inglés es muy importante, así lo ha manifestado él muchas veces y así nos lo ha hecho la encomienda. Bueno, en Tamaulipas de entrada nos planteamos siete objetivos y tres tónicas de trabajo. Lo voy a mencionar de rapidito. El primer objetivo fue cambiar la cultura organizacional. Yo no sé en los demás estados, pero en Tamaulipas muchos trabajaban, poco y pocos trabajaban mucho y esto hacía que la potencialidad que tenía Conalepa no se desarrollara al máximo. Hubo necesidad de intervenir en este proceso de cambio cultural. Hubo también necesidad de rediseñar la imagen institucional, al igual que todos en el país, Conalepa fuimos mofa de muchos cómicos y esto nos afectó en Tamaulipas. La situación de violencia también nos afectó mucho y se amará mucho la personalidad del alumno Conalepa con situaciones negativas. Bueno, era importante para nosotros ganar confianza no solamente de padres de familia, de estudiantes, sino también del sector productivo, que es al que nos debemos y nos dimos la tarea de rediseñarlo. Pues mejorar la calidad de los servicios internos y externos, obviamente mejorar el nivel académico, reducir la decepción, incrementar la matrícula y el punto siete que es el que nos llevó al enlace internacional es incrementar la generación del recurso propio. Todo esto se marcó en un marco de amabilidad y respeto, trabajo permanente en equipo, evaluación permanente para obtener resultados positivos. Al enfilar todas las directrices en solamente siete objetivos, pues nos enfocamos de un punto, nos dio al otro y llegamos al punto siete, que es incrementar el recurso propio. Nos abre una ventana el hecho de que por ser la franca fronteriza, los empresarios norteamericanos requieren de mano de obra mexicana especializada. En muchos casos se llevaban trabajadores, les ayudaban con los tarjetas migratorios, pero finalmente de cien trabajadores que se llevaban, cuarenta o cincuenta, no reunían el perfil que ellos necesitaban. Nos buscan a través del CAST para realizarles testeos, es decir, nos dan un perfil de trabajo, de trabajador, y nosotros se los evaluamos y le mandamos el número de trabajadores con las características que ellos necesitan. Al ver que esto se convirtió en una fuente de ingreso propio importante, nos dimos a la tarea de buscar al interior del estado de Texas, vinculación, buscamos vínculos con el Craft Train Center de Corpus Christi. Ellos nos van a ayudar para lograr la certificación internacional en soldadura, que nos permita certificar trabajadores mexicanos que radican en México para la industria mexicana y nos va a permitir capacitar trabajadores mexicanos que viven en Estados Unidos. Ellos nos dijeron muy claramente que tienen una gran problemática de mano de obra porque las empresas no acababan por tener su planta de trabajadores al 100%, dado que con las políticas migratorias del presidente de Estados Unidos se estaban quedando sin trabajadores y estaban imposibilitados para capacitar al que llegaba porque se hacían acreedores a sanciones muy fuertes. Ahí es donde entraba Monalero. Y bueno, comentaban también que el afroamericano no quería trabajar y que el anglosajón no le gustaba ese trabajo, el trabajo técnico, manual. Ahí requieren al mexicano, al matemático, a todos los latinos, ahí entramos nosotros para darle servicio de capacitación. Ellos ahí mismo buscamos a lo que fue la Texas State University y haciendo rico a la petición del gobernador de certificar a todos los maestros en el idioma inglés, buscamos a la universidad a través del maestro Carlos Castillo, que es director de capacitación y con el Eclama Olimpas, para que nos diera el vínculo a través de los programas que ellos tienen con América y podamos nosotros mandar maestros a que vivan una experiencia en Estados Unidos, estudien allá, los evalúen allá y los certifiquen allá. El gobernador abrió la apertura y nos permitió que no solamente fueran los maestros de inglés, nos dijo que todos los maestros, recordarle, todos de cualquier materia, podían tomar este curso. Con el acuerdo que se logró con la Texas State University, el 50% del costo total nos lo descuenta la Texas State. El otro 50% que queda se divide en dos partes. La mitad la absorbe como venga el gobierno del estado y la otra mitad la absorbe con la LEP, financiándole al maestro el 25% a lo largo de un año. Es decir, él va a pagar parte de este costo sin que lo sienta, dado que va a ser un descuento quincenal. Y bueno, esto nos llevó a tener contacto con la Texas IM International. Ahí ellos nos invitan a que nuestros egresados puedan ser alumnos de ellos en un futuro, siempre y cuando logren pasar las evaluaciones que ellos establecen. Un semestre en Estados Unidos, en la Texas State, en la Texas IM, cuesta entre 10 mil y 20 mil dólares. A un egresado con la LEP le costaría 500 dólares, lo que sería un beneficio extraordinario para cualquier egresado con la LEP Tama Unimpeco, dado que le daría la facilidad de ser tomado como ciudadano fronterizo. Además, obviamente, el convenio le reduce costos muy importantes. Y también en el marco de lo que es el Tratado del Atlántico, hemos iniciado vinculamiento con Colombia, Chile, Costa Rica y Perú. Esto con la intención de que nosotros podamos venderles capacitaciones, de que les podamos vender certificaciones. Tenemos un CAS especialista en infraestructura subacuática y hoy día con la reforma energética, pues es un tema que en pocos lugares en el país hay, incluso en todo el continente hay pocos lugares que dan este servicio. Y agarrando el CAS como producto, pues estamos vinculándonos con Chile. Ya hemos iniciado un convenio marco con la Universidad de Chile. También hemos iniciado un convenio marco con el Tecnológico de Costa Rica. Lo mismo, ya tenemos un primer contacto con Perú, con el CENATI. Y así hemos buscado a la UNESCO, hemos buscado también a lo que es a la OIT. Y esto nos ha abierto un mundo de posibilidades y cabe mencionar que con la Neutama Olimpas, cuando recibimos la administración, al año faltabamos 1.800.000 pesos por concepto de capacitación. En el año 2017 lo cerramos con casi 5 millones de ventas por capacitación. Y todo esto se da en el marco también de las ventas que hemos hecho por esos servicios al extranjero. Y bueno, es todo. Muchas gracias.